Sé que todo ha acabado ya, como duele el corazón. Ya no quedó oportunidad, un gran libro se cerró. Nadie ve lo que va a pasar, somos ciegos al nacer. Y ahora ves, nada estuvo mal, nos culpamos sin querer. Si estoy bien o si estoy mal, al universo le da igual, todo sigue alrededor. El amor no es divinidad, es un ciclo natural que destroza el corazón. Está bien, lo voy a aceptar, Dios no inventes el final. Es lo único que te pido. Música Si estoy bien o si estoy mal, al universo le da igual, todo sigue alrededor. Música El amor no es divinidad, es un ciclo natural que desgarra el corazón. Música Por favor, no pasemos más. Música Es muy tarde y ya me voy. Música 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 Música